Bueno, hoy vamos a aprender a lentear un calamar. Esto es un calamar, calamar entero. El tubo de calamar es este, esta parte que está acá, que te la venden de color más clara para hacerlo las famosas rabas. Es simple, con las manos. Primero le separamos la aleta y se la sacamos. Acá tenemos la pluma que sale por acá o puede salir por abajo. Siempre que después, eso va a ser el final, lo último que vamos a ver. Esta es la parte de las tripas, la abrimos por acá. Y la vamos a sacar con mucho cuidado, sin reventar nada y que se empiece a alargar todo lo que tiene adentro. Y le pasamos el dedito por acá y buscamos el resto de la pluma. Bueno, la pluma es el exoesqueleto, vendría a ser la parte, lo que le da rigidez al cuerpo integrado de este moleque. Bueno, una vez que ya tenemos esto, voy a dejarlo siempre en un poquito de agua, para sacar un poco la viscosidad y que no se te patine. Entonces le sacas así las puntitas de la pielcita. Se come sin compierta también, dice que tiene otro sabor, pero bueno. Vamos a hacerla completa. Y se le va sacando como una ropita. Sin romperla, ¿no? Ya tenemos bastante. La pluma, que es la única parte que tiene de dura, que le da rigidez al cuerpo, ¿no? Bueno, por acá tenemos el tubo del calamar, el famoso tubo del calamar. Ahora vamos a seguir con la otra parte. Bueno, acá están los ojos, ahí que están mirando, y el otro ojo. No apreten mucho, como me pasó a mí que se me plata. Pero una persona que me viene esto, es feo, no. No le da. Es como una pitis. Esta es la boquita, no me lo voy a hacer. Esto no va. Así que lo que vamos a hacer es cortar directamente. Le sacamos la boquita, que está la boquita, que es rígida. Lo cortamos con el dedo. Y ya tenemos los tentáculos del calamar. Le vamos a pasar así con el agudo con el dedo, para sacarle todo lo que es la rigidez del borde, con una oriola, donde están las ventosas. Una vez que ya lo manufiamos bien, que lo manufiamos bien, que no tenga ninguna rigidez. La aleta la podemos guardar para hacer frita, o un revuelto con los mismos tentáculos. Con piel y todo, ¿no? Como me guste. Eso es todo. Eso es todo. Gracias.